bienvenidos a su canal bienvenidos a otro videito mas ando un poco ronca porque aquí en mi ciudad ha estado super helado estos últimos tres días entonces como ya se imaginarán el clima me ha afectado un poco porque aquí hace muchísima calor como siempre les digo y de repente frío y de repente calor y de repente frío como han estado cuéntenme déjenme en los comentarios quiero darle la bienvenida a todas esas nuevas personas que se han estado uniendo al canal muchísimas gracias por el apoyo y bueno bienvenidos a este su canal y espero que les guste cada uno del contenido que va a estar subiendo para todos ustedes saben que hoy me levanté con mucha 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 pereza me han de decir emilia pero voy a tener pereza si te acabas de levantar lo que pasa es que ayer estuve limpiando la casa este termine de poner el arbolito puse el nacimiento arregle la entrada a los balcones ya se los voy a ir a enseñar y me quedó súper bonito entonces nada terminé agotadísima tipo 9 desde la noche me vine a dormir casi 11 porque no podía conciliar el sueño pero bueno miren tengo que un relajo porque ayer me consta aquí en el mueble entonces me quedé dormida full les quería mostrar también que mi suegrita me estuvo regalando dos camisas regalando dos camisas entonces se las voy a estar mostrando les voy a hacer un mini house de las cositas que me estuve regalando de hecho ya me puse una de las camisas este es una me encanta disculpen si me escuchan así ronca me regaló esta está preciosa y así larguita y me estuvo regalando también esta otra que es de acá yo una marca de tienda que está aquí en honduras súper bonita la tela está preciosa es una camisa de vestir no es sport sino que es para como salir y así mira así es la pelita es súper bonita estamos por eso así que será muchas gracias por ese detalle tan hermoso que tuvo conmigo me encantó bien bien les muestro tengo un pequeño desorden pero en esta parte de aquí estoy poniendo el mueble si ya ven la parte donde tenía la cama y la cámara estoy poniendo siempre en el mismo lugar donde estaba la primera vez que les estuve grabando y pues acá dejé mi escritor y toda la cosa saben que estoy busque 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 mi palito de selfie que es con el que yo hago mis blogs y solamente que no lo encuentro no sé dónde está me choca que todo lo dejo tirado quieren ver cómo está el día de hoy voy a hacer sol vean mis amores no hace sol estoy exagerando pero si hace bastante luz así como el reflejo y si molesta pero está súper fresco hace viento vean cómo las palmeritas se mueven hace viento mi sobrinito está en clase vamos a ir a ver si está poniendo atención o está jugando porque este niño hola mi amor está jugando estás en clase estoy viendo tele y estoy viendo y la clase no pero no solo en una parte chicos bueno ahí lo dejamos que vea su televisión su serie o su cosa que está viendo y nos vamos a ir para abajo porque quiero que mi mamá me mandó un mensajito vamos a ir a ver qué pasó y voy a buscar mi palo de selfie porque no sé en dónde no lo dejé vean ya arreglé aquí ya le voy a enseñar que bonito me miro aquí que grande tú oh my god vean espérense que yo me pongo loca ya estuve poniendo en esta área de aquí un poquito de decoración hoy sí mis amores ya conseguí el palito del selfie vean y les quería enseñar este la puerta de aquí en la casa miren que bonita me quito el arbolito cuando estuve poniendo vean hermosura y en las laterales como pueden ver en los jarrones estuve poniendo también unas rosas rojas plateadas doradas y anaranjadas para que haga un juego con lo que la decoración que tengo aquí en la casa y ya le voy a enseñar la chimenea en la chimenea qué preciosura tampoco no le gusta venía que pusimos pues el nacimiento así mi hermanito y pues nada yo voy a desayunar a hacerme un chocolate caliente y a calentar mi desayunito y pues a comer mis amores ya desayuné este no les quise grabar porque es un poco no sé solo grabando me comiendo pero bueno ya terminé de desayunar ya me tomé mi chocolate caliente y todas las cosas entonces hoy voy a estar viendo que les puedo grabar el día de hoy para ver qué hacemos y que mostrarles y todas las cosas este nada he de decirles que está el ladrito otra vez les cuéntense de hecho que mucha gente me ha dicho Emi qué pasó que no entraste a la universidad que el coronavirus no existe que solamente son cosas de política y yo me pongo a pensar entonces si solo son cosas de política de que se ha muerto mucha gente entonces por qué los médicos están inventando de que existe esta enfermedad porque otros países yo tengo un familiar tengo amigos que están en España por ejemplo y que saben que que sí pues están en los hospitales y saben de que es cierto que se están muriendo de eso pero hay mucha gente escéptica que no cree y bueno solo toque cuidarse y a mí me han dicho que me quedé a entrar a la universidad que no me va a pasar nada que no sé qué que no sé cuánto pero es como les digo es responsabilidad de cada quien verdad si usted decide entrar pues perfecto felicidades está bajo su responsabilidad está bajo sus cuidados y si usted se quiere ir a exponer o no exponerse pues ya es problema de cada quien pues y cada quien debe de respetar las decisiones de los demás y a mí me han dicho muchísimo de que por qué no quiero volver que por qué soy tan miedosa de que por qué esto que por qué el otro que por qué el otro que mi hijo ya volvió que vos por qué no has regresado que ya los de no sé dónde ya están regresando y que no sé qué entonces yo solamente quiero decirles que cada quien elige el tiempo cada quien elige lo que va a hacer y bueno nada toca yo por ejemplo elegí este esperarme un tiempo que esto pase al igual que muchas amigas mías esperamos este tiempo este de hecho había salido del colegio y de un solo entrar a la universidad no tuve receso así que este año ha sido como ese año sabático que nunca tuve pero bueno y nada algún día voy a ser médico algún día voy a ser profesional algún día voy a lograr todos mis sueños y ahorita estoy viviendo con mi familia estoy feliz estoy tranquila no pasa nada amores queridos míos quiero contarles que el día de ayer estuve haciendo un envío de los productos que estoy vendiendo y estoy muy feliz porque a pesar de que todo lo que ha pasado en el país pues hay mucha gente que confió en mí me envió su dinero que es algo muy importante me lo envió yo y se la fue muy contento así que cuéntenme ustedes ya están poniendo cuéntenme mis amores ustedes ya están poniendo todo lo de navidad pues nosotros aquí ya nos atrasamos ya estamos en 10 de diciembre yo lo puse desde noviembre que 27 pero lo que pasó es que es muy difícil porque tenía que hacer mandados hacer esto hacer lo otro hacer esto hacer lo otro entonces no tenía tiempo así como que de arreglar todo porque no aquí no solo ponemos no solo ponemos la el arbolito sino que nosotros aquí ponemos lo que ya les enseñé las ventanas la puerta el nacimiento la chimenea y pues vamos a ponerlo todo así bonito que se mira bonito en la casa que se siente el espíritu navideño entonces ayer terminé de arreglar todo y pues mi mamá estaba muy feliz porque le gustó mucho como decoré a mí también me encantó mucho y nada ya los vecinos se animaron a ponerlo también gracias a Dios para que se sienta más así bonito el espíritu navideño y pues en eso estábamos ayer poniendo el arbolito no les grabé porque mi mamá quería escuchar música y resulta que el cargador de mi celular de mi cámara lo dejé donde una hermana y no podía grabar de celular porque mi mamá quería música y el celular de ella no agarraba y entonces bueno que el fin del caso es que no grabé la decoración todo lo que estuvimos haciendo en la decoración pero si estuve grabando al final así que les voy a dejar ahí creo que mi Instagram estuve posteando varias cosas de las que estuve haciendo así que si no me sigues por allá te invito a que lo hagas para que no te perdas nada nada de lo que pasa en mi vida contanos James Michael que hiciste en tu clase ok hice mi volcán mi depresión mi llanura mi valle mi río y mi montaña que tiene el río unos peces y un tiburón rojo el máximo despertador los demás quedan pendientes para tomar la pude y el volcán que tiene el volcán y el volcán tiene mucha lava cada lava de diferente lava amarilla lava roja y lava anaranjada y el volcán es negro la llanura es café aquí ya pueden ver el color verde y estos son unos arbolitos que agregué tres arbolitos y un tiburón que ya sabe que come pescado ahí está y esta es mi presentación de hoy chao las la 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 Fa-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la Drove the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Antes de mi vida de mi corazón andamos aquí en que vinimos a traer una comidita Entonces para el almuerzo Lo voy a poner aquí pensamos a ver si después Entonces No, no se ve bien Entonces andamos en esa diligencia Ando con mi hermana Comprando algo y algo para comer Y nada Eso es lo interesante interesante que estamos en el día de hoy y ahí les voy a estar enseñando básicamente le voy a estar enseñando la comida que compramos que es una chuleta una de las mejores chuletas de las ceibas chuletas virginia mamá se le propagando chuletas virginia son deliciosas yo les voy a enseñar el vídeo y pues vamos a comer juntos en el almuerzo mis amores esta flor tan hermosa que tenemos aquí en la casa se la regaló mi novio a mi mami miren qué preciosidad esperen esta ramita que está por aquí vean qué hermosura tuve ya comí ahorita estoy que voy a arreglar voy a arreglar voy a hacer los frijoles entonces en eso ando un poco de agua cuánto tiempo dejan ustedes los frijoles nosotros aproximadamente hora y media hora y minutos se le echa todo el agua amigos de mi tía emilia o seguidores estas son mis figuras hechas a mano sólo con mi pleito miren de detalle les voy a decir los nombres de cada uno este es kai el ninja del fuego tiene la espada del fuego este jay tiene los luchacos de rayo el ninja del rayo es él este es nia la ninja del agua no tiene una arma dorada pero pronto la haré y este es jay el ninja del hielo en vez de los shurikens puse una sky así es como se llaman en inglés este es loire el ninja verde no necesita ninguna arma dorada porque es el que derrotó al gran tirano y a su propio padre malvado llámalo y este es col el ninja de la tierra tiene la hacha de la tierra y es el ninja que descubrió su verdadero potencial haciendo el pinjitsu burst eso es todo por hoy así que adiós y recuerden james lovers está conectado a emmy vlogs porque la dueña de emmy vlogs es mi tía así que hasta luego chao y pues nada mis amores bonitos eso ha sido todo por el día de hoy me despido de este pequeño vlog que estuve haciendo el día de mañana voy a estar haciendo un viaje así que voy a unir este video con el video de mañana para que quede un poquito más largo y más entretenido así que gracias a todos por estar aquí conmigo me despido con este hermoso fondo del arbolito de navidad vean que ni siquiera lo agarro entonces bueno nada les mando muchísimos besos muchísimas bendiciones a todos recuerden que cuidándose ustedes ayudamos y cuidamos a las demás personas nos vemos en un próximo vlog hasta mañana los quiero mucho muchísimas gracias a todos por siempre estar en sintonía de nuestros videitos así que bye los quiero muchísimo 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 gracias para que no se olvide yo me le voy a me 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 me